¡Michu! ¡Michu! ¡Oh, Clarín, casi ya está abriendo el ojo! ¡Uy, ya están abriendo el ojo los dedos! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Pero, mira, mira! ¡Ah! ¡Tara huel efecto! ¡No os lo esperemos que venga a tomar a este! ¡No me lo crezco! ¡Si yo me he tenido el ojo! ¡No quiere más! ¡Y si lo quiera de este! ¡No se lo ha robado! ¡Ay, qué mala! ¡Michu! La Michu lo dejó botado. Ahí dolió. Pero Michu, tú bailo bien.